Y ahora, su señoría, usted tiene la palabra. La nominación del presidente Trump de Brett Kavanaugh señala dos cosas. Si Kavanaugh se confirma, será mucho más joven y más conservador. Él dijo esta noche que Kavanaugh iba a representar a alguien que iba a cumplir con la Constitución, que sería un supremo independiente, que sería alguien que va a cumplir con los principios de su mentor y la persona bajo la cual sirvió como secretario judicial, el supremo Anthony Kennedy, la persona a quien él ha sido nombrado para suceder aquí en el tribunal. Hace 30 años, el presidente Reagan nominó a Anthony Kennedy al tribunal supremo de justicia. Vamos a tener una lucha muy seria en el Senado sobre la nominación. Esto es un Senado muy dividido. Los republicanos tienen 51 escaños. Esta nominación de Kavanaugh marca una batalla. Los demócratas van a estar luchando para evitar que esta nominación tenga éxito. Los republicanos van a necesitar no solamente mantenerse unidos, pero también mantener a algunos de los conservadores como Rand Paul, alguien que ha expresado alguna preocupación con respecto a Kavanaugh antes de que se anuncie la nominación. Anthony Kennedy durante la última década ha sido el voto principal y esta ha sido una selección clave por parte del presidente Trump. Kavanaugh va a ser alguien que se espera llegue y juegue un papel clave. John Roberts probablemente será el voto de que decida en esta nueva Corte Suprema conjunto a Kavanaugh. Gracias, señor presidente. Fue sorprendente cuando Kavanaugh presentó su caso esta noche. El alto grado sobre el cual habló de su familia sobre el tiempo acá en la Casa Blanca de Bush hace años atrás. Él mencionó que la primera cita que tuvo con su futura esposa fue el día antes del 9-11 y el apoyo que ella le dio a él. Ella fue la secretaria del presidente George W. Bush y se conocieron en la Casa Blanca cuando era abogado. Así que la biografía es muy importante aquí. Él también mencionó la conexión familiar que hay. Él es adiestrador del equipo de baloncesto de su hija, muy activo en la Iglesia Católica. Él parece que quería decirle a los senadores que él es alguien con quien se van a sentir cómodos ustedes como supremo. Alguien que tendrá una mente independiente, decisiones independientes. El hijo de dos abogados. Habló del trabajo de su madre como juez. Alguien que estudió Derecho cuando era joven. Y esto es un atributo muy importante para el presidente. Le gusta nominar a alguien como lo hizo con Neil Gorsuch, que representa a un cuadro general. No solamente un juez y jurista, pero alguien que es miembro de una familia. Una persona que va a colocar un buen rostro ante la nominación. Gracias. 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 Gracias.